Bueno amigos, repárense porque el monstruo de las redes sociales, Instagram, va a eliminar todos sus textos, me gusta. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos, en el video del día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que yo no creo que haya estado circulando en redes sociales porque yo no lo he visto. Bueno, al menos yo, no sé si ustedes, pero yo lo vi en las noticias este tema y yo creo que ustedes también, a los que les gusta ver noticias o leen artículos, me imagino que ya lo han visto, pero no en las redes sociales. Y es sobre que Instagram va a eliminar sus likes, sus me gusta de la aplicación. O sea, vamos a hablar más a fondo de esto, así que quédate en este video. Bueno amigos, comencemos con lo que les estaba diciendo, que Instagram va a eliminar sus likes. O sea, es una cosa muy, pero muy... se podría dar en tendencia en cuestión de segundos. Porque es algo que ha estado rigiéndose en la aplicación. Es algo que, o sea, es universal. Es como que una característica clave de las redes sociales, los likes, porque están en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en varias redes sociales. Eso te sirve a ti para generar una reputación. Bueno, así lo miran los influencers, youtubers. Una reputación para que, digamos, ciertos likes ya seas como que influencer, va. Bueno, y ahí la cosa está en cómo va a funcionar esto. Bueno, no esto, sino que lo que estamos hablando. ¿Cómo va a funcionar esto? Digamos, yo, yo subo fotos y todo, entonces si subo una publicación, la gente que me sigue ya no va a poder ver los likes que me están dando. Sino que solo yo los voy a poder ver. No sé cómo va a funcionar esto, si van a esconder la cosita de me gusta o le vas a poder dar doble click. Pero si tú le das doble click a la, bueno, lo pusas dos veces en cuestión de teléfonos, no vas a poder ver los likes que está generando mi publicación. Sino que yo los voy a poder ver. No sé cómo va a estar eso funcionando todavía. Pero como les había dicho, ya está funcionando en países como Brasil y Argentina, Colombia, Estados Unidos, México. Los países potencia en Instagram de América. Pero esto es para que las personas no se sientan presionadas de que tengo que subir una foto todos los días o estar pendiente de eso. Porque eso genera una enfermedad, bueno, mental. Porque así dicen los expertos. Eso es lo que estaba leyendo en un artículo. Entonces, Instagram es la primera aplicación que va a hacer caso a los expertos sobre esto. Bueno, y aquí hay algo muy interesante que les voy a leer. Es que además la compañía buscaría que los influencers, los influenciadores, se enfoque más en la calidad y autenticidad de sus contenidos que en la necesidad de obtener cifras de reacciones y todo eso. Este es el motivo de la compañía. Bueno, aparte de lo que les conté de las enfermedades y todo eso, de las ansiedades. Y una última cosa es que cómo todo esto podría impactar a una masa de personas. Porque Instagram ahorita es una de las apps más favoritas de redes sociales. Que tienen más de mil millones de usuarios que se conectan alrededor del mundo. Bueno, entre ellos al día. Esto va a generar un impacto súper fuerte, siento yo. Y pues como les decía, se va a convertir en internet así. Y van a criticar a Instagram y muchos se van a salir. Siento yo que va a pasar eso, no sé. Y bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este video. Te invito a que dejes en los comentarios qué opinas tú. Aunque sea un empunido corta, pero que tú comentes, eso es lo importante. Deja tu like, coméntalo, como ya lo estaba diciendo antes. Y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te envíe notificación cuando yo suba un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!